presupuesto del año que viene. Lo envió anoche, tarde, el gobierno provincial a la legislatura. Es más, los legisladores opositores hasta hace un rato no conocían la existencia del proyecto que ingresó en la legislatura, que tiene una serie de números y demás, pero que lo que más nos interesa tiene que ver con lo que viene en materia de impuestos. Vamos a repasar un poquito esos números que tienen que ver con que el impuesto inmobiliario va a subir hasta un 58%. Va a estar dividido nuevamente el inmobiliario urbano en tres categorías con diferentes... El gobierno dice que mantiene el tema de la tarifa social que va a representar el 13% de los inmuebles que no están alcanzados. Hay un grupo que aumenta hasta el 41%, el otro el 31% y el otro el 58% para las propiedades de mayor valor. En el caso del inmobiliario rural también está dividido en tres segmentos y el mayor es del 61%. No hay revalúo inmobiliario sino un aumento de las alícotas. O sea, no va a aplicar la revaluación del gobierno sino aumenta en algunos casos las alícotas. Y en el impuesto a automotor también hay tres categorías del 38%, del 42% y del 44% lo que da un promedio de un 42% de incrementos. Como se ven, este presupuesto que va a ser aprobado por la amplia mayoría de Hacemos por Córdoba contempla un aumento tarifario que está en muchos casos por encima de la inflación. El gobierno dice que en realidad este escalonamiento que se plantea hace que el mayor peso se concentre en los sectores de mayores ingresos. Pero después con el tema de las valuaciones de los inmuebles y demás, muchos barrios que a lo mejor no pertenecen a los sectores más acomodados de la sociedad terminan pagando un impuesto más caro. Pero en definitiva este va a ser el tarifazo en materia impositiva con el que vamos a arrancar allá por febrero, marzo, el año de los colobeses. Y a esto, como decía Alejandra, se suman todos los impuestos que se vienen para el comienzo del año. Va a volver a aumentar el combustible, hay aumentos previstos de energía, de gas, de todo tipo. Con lo cual, ya pasado el turno electoral, ya pasado esos meses donde los gobiernos evitaban dar esta noticia, ajustar el bolsillo, habrá que prepararse para un arranque complejo del 2022. Bueno, quédate. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Roxana. Buenos días. ¿Cómo le va en el piso? Bueno, a ver. ¿Cuáles son las características y qué apreciaciones están haciendo ustedes sobre este proyecto que ya envió el Ejecutivo? La verdad que, mira, estoy camino, a mitad de camino de la legislatura. Hasta ayer a las 7 de la tarde no había ingresado el proyecto de la legislatura. Por ende, las apreciaciones que voy a hacer es lo que he podido conocer entre las 6 y media de la mañana que me levanté y las noticias que he podido recabar y lo poco que he podido ingresando al link del Ministerio de Finanzas. Pero, digo, no son buenas. Y créeme que a uno le pone ganas, pero no son buenas cuando ve los números. Yo recién escuchaba, mira, el domingo el Gobierno Nacional se comió una paliza, perdió fuertemente y, sin embargo, convoca mañana una marcha para festejar. Nadie entiende qué van a festejar. Y el Gobierno Provincial también perdió. También perdió en las elecciones y no convoca una marcha. Pero, ¿sabés lo que hace? Nos manda un impuestazo. Porque manda un presupuesto que, con los primeros números que hemos podido ver, están muy por encima de la inflación. O sea, hicieron campaña defendiendo el campo, o supuestamente defendiendo el campo, y le van a aumentar el campo 61%. Hicieron campaña diciendo que apuestan a la educación y no nos contaron, o no les contaron a los cordobeses, que en lo que llevan ejecutado durante el 2021, le quitaron al presupuesto de educación 2.000 millones de pesos. Hicieron campaña diciendo que van a invertir correctamente, que no va a haber más presión fiscal, y vamos a tener más presión fiscal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo creen que va a pagar la gente? ¿De dónde creen? Digo, si vos tenés Córdoba con récord de desocupación, récord de desocupación en la provincia de Córdoba, récord de pobreza, ¿qué creen que va a hacer la gente? O sea, digo, tenés que escuchar lo que pasa en la calle. No es cuestión de sentarse, agarrar unos caramelos, hacer una mímica y decir que todo está bien. 58% es el aumento que se envió para el inmobiliario urbano. Para el urbano, 61% para el rural. Digo, está por encima de la inflación. La inflación proyectada es del 33%. Nosotros sabemos que en realidad el presupuesto nacional proyecta una inflación que seguramente va a estar por encima del 33%. Pero incluso va a superar este presupuesto que envía el gobierno provincial. La inflación proyectada para el año en curso. Y mientras tanto, Roxana, yo te doy datos concretos. Cuando te digo que le sacaron 2.000 millones de pesos de educación, es real. Cuando te digo que a los jubilados, ¿ustedes se acuerdan que el año pasado, en abril del año pasado, se hizo un nuevo ajuste a los jubilados? Pero no obstante eso, haberle reducido una vez más la jubilación a los actuales y a los futuros, también hubo un artículo, que ustedes lo trataron hace un mes atrás, a donde le difieren el aumento de los jubilados. Es decir, cada vez que le aumentan al trabajador activo, ese aumento, en vez de traducirse en el acto, el jubilado, perdón, lo percibe 60 días después. Bueno, entonces digo, devuélvanle primero lo que le sacaron a los jubilados, que son 3.000 millones de pesos al año. Vuelvan a invertir en educación, para que nosotros podamos ponernos a analizar y para algún momento decir, che, este presupuesto tiene sentido, porque no solamente es lo que se incrementa, sino es lo que se gasta. Por lo pronto, miércoles, por lo pronto, es muy difícil saber... Un extraño, aclaremos. Perdón, perdón, sí, me asusté con el ruido. Es que la verdad, digo, en serio, uno puede decir, bueno, ustedes son opositores, y como son opositores votan todos en contra. No, pero no tiene gollete, no tiene gollete creer que para el año que viene, con una Argentina que estamos viendo si va a seguir gobernando el presidente, la vicepresidenta, si va a haber una asamblea legislativa, el dólar en 200 mangos, ¿creen que los corobés se van a sacar, no sé de dónde, para pagar 60% más en el campo, 50 y pico por ciento más en el inmobiliario rural? Digo, eso es no tomar debida nota de lo que la sociedad le pide a todos los gobiernos. Che, el año que viene no se puede aumentar de esta manera. González, han previsto, como contrapartido a ustedes, se le han sacado de educación, pero en obras públicas prevén un incremento del 204%, especialmente dicen que para hacer obras bienes. ¿Pero cuál obra pública? ¿El edificio de la legislatura? ¿Los puentes para sacarse selfie? ¿O la obra pública que realmente necesitamos nosotros? La vivienda. ¿Cuántos años más tienen que pasar para que este gobierno entienda que la principal obra pública que necesitamos es la vivienda con el déficit de vivienda que tenemos en la provincia de Córdoba? Entonces digo, no es cuestión de hacer obra pública, no es cuestión de meterle cemento, cemento, cemento y cemento. Si el crecimiento que está presupuestado a nivel nacional y el gobierno provincial toma ese es del 4%, por más que las consultoras dicen que el crecimiento para el año que viene no va a estar por encima del 2%, vos no podés tener en este presupuesto que han enviado un incremento previsto de ingreso bruto del 43%. Porque eso, ¿sabés qué, Roxana? Eso es presionar sobre el sector productivo y sobre el que genera empleo. Y hay un dato que no lo pueden discutir. Casi el 60% de los cordobeses, casi el 60% de los cordobeses o no tiene empleo, o está buscando empleo, o está buscando un segundo empleo porque no le alcanza. Entonces, al 60% de los cordobeses que hoy no tienen empleo o buscan un segundo empleo para poder generar ingresos, vos lo aumenta el 60% de los impostos. Entonces digo, hay un... AM y FM. La sociedad está funcionando en AM y el gobierno está en otra frecuencia que no tiene absolutamente nada.